No quiero pensar, ni recordar lo que he dejado Aquello que Dios comenzó irá a crecer Pues tengo su cuidado y tanto mi amor Que voy a entregar mi vida y mi corazón Soy enteramente de Cristo Jesús Y siempre viviré como hijo del Rey Estoy eternamente unido a Jesús Por siempre estaré Enteramente fiel Yo quiero ser Conozco un lugar Más allá de lo común La muerte no existirá Ni habrá dolor Por causa de Jesús Él tanto me amó Que voy a entregar mi vida y mi corazón Soy enteramente de Cristo Jesús Y siempre viviré como hijo del Rey Estoy eternamente unido a Jesús Por siempre estaré Enteramente fiel Enteramente fiel Enteramente fiel Yo quiero ser Soy enteramente fiel Soy enteramente de Cristo Jesús Soy enteramente de Cristo Jesús Soy enteramente de Cristo Jesús Y siempre viviré como hijo del Rey Estoy eternamente unido a Jesús Soy enteramente de Cristo Jesús Por siempre estaré Gracias por ver el video.